Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y vuelve tras cada nueva temporada Aunque bueno, esta es la segunda temporada que la hago Así que, volvemos con el analizando partidas En este caso, vamos a analizar la partida de una persona que es A ver, es bronce pero realmente el gameplay es de cobre ¿Por qué? Porque él también está jugando contra cobres Vale, en este caso, Bubadanga me ha dicho Mide, es Toxix, no sé qué, no sé cuánto Soy de PS4 y no aparezco en la R6 Tab Ni en el X, en el Rainbow Six Tracker Es decir, en las páginas de estadísticas de Rainbow Six La dice, no sé por qué Yo tampoco, la verdad, si alguien sabe por qué no aparece Y de hecho, me lo creo porque me ha pasado de intentar buscar a jugadores Y que no me aparezcan, ¿vale? En todas las cosas digo, no sé por qué no aparecen Vale, vamos a ver qué es lo que hace primero Está en, lo he dicho, está en bronce 3, creo que me ha dicho Vale, pero bueno, el gameplay como tal es de cobre Porque literalmente ha estado, es bastante buena esa Ha estado, en esta partida está jugando contra cobres, ¿vale? Son todos cobres algo, si a lo mejor hay un plata Que bueno, pues ya miras tú que hace un plata ahí, ¿no? Pero bueno, vale, vamos a ver para empezar ¿Qué es lo que está haciendo? Vale, ni dronear ni leches Empieza a ir de primeras ¿Por qué se mete a las habitaciones sin saber nada? No sé qué ha pasado, gente ¿Por qué se ha metido...? Bueno, yo voy a comentar lo que se pueda cambiar, ¿vale? Es que aquí no está mirando nadie Punto, por ejemplo, aquí ya desde el punto te pueden matar, ¿vale? Porque también está en mitad de la puerta Desde la otra bomba te pueden dar, etc Está muy despistado, es como... No sé, típico jugador Típico jugador... Típico jugador, eso, de rango muy bajo ¿Vale? Que no sabe lo que hace y está andando por el mapa como si tal ¿Vale? Vale, a ver, sabe dónde está Típico, sabe dónde está Porque ya lo he visto antes De hecho se ha estado pegando con él Y de hecho por eso ha matado al compañero Vale, para empezar, gente Primer consejo Mantener la calma Desde que ha empezado la partida Hace minutos y poco Nada más que lo he visto Tirar para adelante Tirar para adelante Y además, sí, como un pollo sin cabeza, ¿eh? O sea, tal cual Yo voy a ser lo más claro posible Vale, es nivel bajito eso, creo Por el hecho de que no tiene... Bueno, no tiene muchos de los operadores que hay aquí La verdad Pero sí, sí, no, no, no O sea, literalmente lo que he visto ha sido Una persona que es riendo para el mapa sin cabeza, tú Ve una puerta, mata uno Venga, ya está, he matado a uno Me voy a hacer a los diez que hay en la partida A todos Me ha matado A los suyos A los míos Y al que está espectando También, a todos Compañero, un poquito de calma Vale, pero que se ha cogido ahora a IQ En la anterior se ha cogido a Leon Y tampoco es que la haya utilizado de más O sea, bien, me refiero O sea, la ha tirado en un momento Que estaba recargando O a saber haciendo qué Y poco más Por cierto, si queréis En este caso que os analice la partida Tenéis allí abajo a la izquierda El correo al que mandarlo, ¿vale? Mejores jugadas Caramelo Arroba gmail.com El correo está petado ¿Vale? Literalmente tiene 21 gigas De 15 llenos O sea, ya miras tú ¿Vale? Pero bueno, en principio Lo he estado vaciando Y me ha... No sé Ponía que tardaba un tiempecillo En actualizarse Pero bueno, me podéis enviar los correos ¿Vale? En este caso No me enviéis nada para descargar Porque no lo voy a hacer Sino más bien Un link para YouTube y todo eso ¿Vale? Como en este caso ha hecho él Pero todo Muchas gracias obviamente a Bubadanga Por... Perdón Bubaganda Por enviarme la partida ¿Vale? Lo he hecho Vente a corregirte Y en este caso Joder, vente a corregirte bien Pero es que esa ronda pasadera Ha sido muy rápida En plan Vamos a ir por toda la cara Por todos lados A tope Vamos a correr Que sí, que se ha hecho un 2K Pero es lo de menos ¿Vale? Y hagan la ronda Da igual El tema de matar Ganar rondas es lo de menos La cosa es Cómo se gana Cómo se mata Vamos a darle un poquito de voz Ahí está Para que se escuche algo mejor Vale, el tema de posicionamiento De drones está bastante bien Eso sí Debería dejar de hacer ya Los movimientos Porque se lo van a ver La verdad Esto es para hacerlo literalmente Cuando no te ve el enemigo Pues si te pones a hacerlo Y si te pones a marcar encima Pues ya te irá todo Y encima nada más que hace moverlo Con todo lo que se escucha Literalmente el mover así De un lado para otro Se escucha un montón Pues él A tope Eso, ¿vale? El tema del posicionamiento de drones Ah, encima tiene el micrófono abierto Tú la madre que lo parió El tema del posicionamiento de drones Hay que hacerlo si acaso Cuando no hay gente ¿Vale? ¿Para qué? Para que no te escuchen Porque eso No me imaginas de rango Tampoco te pido mucho más, ¿eh? Pero un rango más arriba Ya la gente está buscando el ruido ¿Sabes? Vale Error aquí Por ejemplo No miras ni la ventana Está antes de subirte Ni la ventana de sándwich ¿Vale? Que es justo la ventana Que está Pues justamente Aquí Esta la ventana de sándwich ¿Vale? No miras ni una ni otra Simplemente te subes Y te pones ahí A ver No sé el qué Te pones aquí En mitad de la ventana Una cagada Una cagada bastante grande Se pone Madre mía Jamás hagas esto ¿Vale? Jamás te pongas por delante De una ventana A hacer nada Pero nada O sea Si te pones delante De una ventana Es para hacer pressfire No para ponerte a buscar cámaras Porque literalmente Algo que he visto Durante la partida Porque sí que es cierto Que he le dado antes Un poco para antes Digo a ver qué tal Uno de los problemas Grandes que tienes Es que se piensan Que las barricadas Paredes blandas y tal Son O incluso los humos Que son paredes blindadas ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ponen detrás Y en plan Ah, no me ve No pasa nada Y luego me matan Uy, es hacker amigo Vale No lo hace del todo mal El tema de El tema de Una puta mosca aquí El tema de la De la esto De la barcada Por cierto Diría que este tío No es cobre ni bronce ¿Vale? Porque te digo Si tiene muy pocos jugadores Perdón Si tiene muy pocos personajes y tal Porque literalmente Diría que es una cuenta nueva Tal cual, ¿eh? Así de primeras Por más que nada Por el fast pick Pero no sé que no sé cuánto ¿Vale? Vamos Una persona que acaba Empezar a jugar No te hace esto Que te digo Es una castaña Lo es Pero que no hace este movimiento Vaya Es que ya te digo Desde aquí ¿Vale? Y si eres una persona Que ha querido hacerse No, es que soy cobre Bronce Amigo Es que al final Vas a hacerlo Ve, se sabe el mapa Yo te digo Además, mira Como lo he visto en la primera Yo diría que esta es una persona Que tiene otra cuenta Y si esta cuenta no le aparece Porque es una cuenta secundaria Y como en Play 4 Puedes hacerte otras cuentas que quieras La cuenta secundaria Igual no sale No sé, es mi explicación Pero nada Te digo Además el tema de Es que me gustaría saber Qué nivel es Pero no me lo No me aparece La verdad A ver si lo puedo ver Por aquí en un momentillo A ver si lo puedo ver Aquí en un momentico Y os Y os lo confirmo Desde ya Es que Si es así Va a ser una castaña La verdad Yo creo que sí A ver qué nivel es Nivel 60 No se creen La verdad A ver Te digo Bubaganda Si eres nivel 60 real O sea Es tu cuenta Tu primera cuenta Tal y cual Bien Porque hay cositas Pero Si no lo ves Un poco XD Porque por ejemplo Juegas sin cabeza Juegas a No sé A lurkear Y la gente que lurkea O es porque es muy Muy mala O porque Es una cuenta Que le da exactamente igual Perderla O sea perder rank ¿Sabes? Y el lurkear Significa el probar suerte ¿Vale? El bueno Voy a meter por aquí ¿Sabes? Un nivel 60 No tenéis ni idea Del mapa gente ¿Vale? Pero eso os lo digo Y no hace A lo mejor esos prefire De hostia Sé que hay una puerta ahí Voy a disparar ahí ¿Sabes? Vale Y esta partida Yo sé que me la ha pasado Porque él se hace Creo que son 11 bajas ¿Vale? Y conozco a la gente Que pierde partidas Hace una partidaza O se hace una partidaza Según él Porque hace muchos kills Y me la pasa Es en plan No, es que no sé por qué pierdo ¿Sabes? Vamos a Igualmente vamos a Veis luego no tiene personas ninguno Porque eso Es nivel 60 Según he estado viendo Al final de la partida Una puta mosca aquí Vale, a ver Tiene los básicos Sí Sí, tiene personajes básicos Como tal Y Zacher está vetado Vamos a dar un pelín para adelante Vale, le gusta cogerse a Leon Y a IQ ¿Por qué uno y otro? Ah no, pues ahora Sledge Va Sí, va lurkeando O sea, ¿por qué ahora coge a? ¿Sabes? ¿Por qué ahora se coge a Sledge? ¿Sabes? A ver, también te digo una cosa Yo por ejemplo A ver, yo es que estoy acostumbrado A una vez que cojo un personaje Durante una partida La cojo durante todo el resto de la partida ¿Vale? ¿Por qué? Más que nada por tema gameplay ¿Vale? Para que sea algo diferente Jugar siempre con un personaje Tal y cual Igualmente una partida También es bueno ir cambiando ¿Vale? Aquí Aquí obviamente sí que le renta mucho Un Sledge Porque así puede ir rompiendo los techos Eh... El caso Según el nivel Según el rango que está Dudo que lo haga ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver qué es lo que hace Vamos un pelín para adelante Ese tron ya lo pierde Bueno Espérate que la cabera Ahí está Así que sí Vale, más o menos ¿Qué hace? Debería ir hacia arriba Y empezar a romper techos Igualmente no creo que lo haga ¿Vale? Es la... No sé Me descaro de la cámara y todo No Lo he dicho Lo he dicho Igualmente No sé qué rango será ¿Vale? Porque tampoco jode Para perder una partida en bronce Ya me jodería Vale ¿Va a ir para CCTV? Según parece Es que esas cositas No las hagáis No hagáis eso De pasar por delante De las cosas En plan Yo qué sé Y si pasáis Pasáis rápido No paséis apuntando A una pared O a una barricada cerrada ¿Sabes? Joder Si pasas haciendo eso Me dispara a tope ¿Verdad? Es que el otro también Vaya tela Yo hubiera hecho pre-fight Si hubiera salvado Yo hubiera hecho pre-fight Y se esconde ahí ¿Qué cojones? La gente hace unas cosas Más raras, tío Vale, lo han matado Porque había una persona Por ahí cortando Acaba de tirar la cabera A su compañero Tiene que ir a salvarlo 100% Tiene que tirarse Va a dejarlo vendido Lo va a dejar vendido Así es Y liadita Vale, esto es un poco más de De game sense La verdad El tío iba Es que lo iba a interrogar Vale, porque lo iba a interrogar Se veía claramente Esto es una castaña Que lo hagas Vale, el tema de que Tú estés cogiendo ángulo Por el hecho de que el tío Como estáis viendo Lo acaba de interrogar Vale, tienes la posición descubierta Por tanto, el tío Se da en todo momento Donde estás Que tú estés aquí pensando En que vas a ser mejor Que él al tirar el pick y tal Pues, amigo No Uy va, tú El granazo lo ha pegado Vale, pues De momento Llevan aquí un minuto Y veinte Y de momento No han tomado Llevan aquí ninguna posición En lugar de coger rápidamente Meterse para la 6is TV Porque Por cojones, gente Hay dos personas Una tiene que estar en punto Por cojones, ¿vale? Porque es así Y el otro era Cabeira Está afuera Sabe que Cabeira está en las escaleras De azules Como queréis llamar a esa posición ¿Por qué no te metes Una vez que sabes que está ahí abajo ¿Por qué no te metes directamente Hacia Pues eso Comiendo un poco de terreno ¿Vale? Se está pasando por todo el mapa Y además sin ningún sentido, ¿eh? Te lo digo en serio Sí, no, no Pero en ningún sentido Claro Es que pasa lo que pasa Te digo, demasiado tardado Es que no sé No sé por qué Bueno, a ver Voy a dejar de decir el no sé por qué Porque sí, sí lo sé Porque es un rango bajo Punto ¿Vale? Pero bueno, la lógica te dice Que si hay una persona en punto O mejor dicho Si hay dos personas Una la tienes a tu derecha Haciendo el tolay Y otra la tienes en punto Hostias, come punto ¿Sabes? O intenta comer un poco de terreno Lo que no puedes hacer es Bueno, voy a quedarme quieto Unos 20-30 segundos Y cuando pasen estos 20-30 segundos Me meto por una zona Que no tengo ni idea de lo que hay Y luego me pongo a cubrir algo Que no tiene ningún sentido ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Lo ha hecho bastante bien Aquí mi amigo Hardtun Lo ha hecho bastante bien Lo ha aguantado los tiempos Perfectamente las cabelleras De momento te falta mucho El tema de Sobre todo el tema de Game Saints Pero es que el tema de Game Saints No se enseña Eso se aprende ¿Vale? Y si eres cuenta nueva Vas a tardar un tiempo Si eres cuenta ya No nueva No sé, la verdad Gente, es que te digo Como no sea Es que te digo en serio Como no sea una persona Cubre nivel 60 real Me enfado Me cabreo Te lo digo Porque no me gusta A la gente Que quiere ir de Flipada Diciendo No, es que Bueno, no encuentra Esta es mi cuenta ¿Vale? Estoy en bronce Y no sale en mi cuenta Y bueno Perdí esta partida Porque sí Por mi equipo No sé No, es como para Para darlas a entender Como que tú has hecho mucho Por el equipo Y tal y cual Porque aquí literalmente No sé cuántas bajas llevas Pero ninguna ha sido decisiva Exceptuando la primera Y porque lo he dicho Uno para uno O sea que no debería haber sido así Porque ya sabías Donde estaba el tío Desde hace un ratillo Que era el mozo De la primera ronda Vale, igualmente Se ha cogido un bandit Uno, dos Están cinco para cinco igualmente Antes se había ido Pero bueno, ha regresado Vale, esto nunca lo hagáis ¿Vale? Porque si hay una persona Reforzando en una pared Dejala que refuerce Porque entonces Te vas a obligar A ti mismo A irte para otra zona Y vas a perder tiempo Y vas a obligar a este tío A irse a otra zona Y perder tiempo también ¿Vale? Es tontería Si el tío está reforzando En esa pared Que además son dos Tío Déjalo que refuerce Y te vas tú a otra ¿Vale? Mira, ahora me ha perdido Un poquito de tiempo Vale, igual aquí se la lías A la mira Porque esa mira Igual quería hacer aquí algo Pero como no has visto La jugada como tal O sea, no has visto Bueno, pues mira Igualmente Tanto uno como otro Pues un poco quise Pero bueno Si lo quiere poner en esa Con este tipo de cosas Es como al final Matan abajo al oleado ¿Vale? Porque literalmente Mira esto El tío está disparando Dispara En plan Es que no, no, no El tío dispara 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 Copero Aguanta Tranquilo Y cuando creas que le vas a dar Dispara No empiezas a disparar Por disparar Porque entonces no vas a dar ni una En plan Tú dispara A ver si acaso Es que ¿Qué pasa? Se cruza la misma Un aliado Y ya te lo has cargado En plan No tiene sentido Igual que aquí Se pasa alguien De izquierda a derecha De la izquierda y lo mata Aquí Acabo de ver que la mira Se ha ido cruzando Y sigue disparando Vale Aquí creo que es lo que he dicho yo De que Se piensa que Bueno Que porque no lo vea Porque sea una palestal Bueno Las miras también Ganan linda en rama Nunca pongas esas las miras ¿Vale gente? Si acaso Siempre ponesla Por el lado Por el que vais a salir ¿Vale? Porque ahora mismo Esta mira aquí No vale absolutamente nada ¿Vale? ¿Para qué? Para hacer un poco de banditrick y tal No sé Viene el tío Te pega un porrazo en el escudo O sea en la mira Y no hace nada Vale Tiene otros dos Eso es lo bueno Poner uno aquí Y el otro si acaso En la mira Si acaso Si no ponerla en esta de aquí En la izquierda Ah no la ha puesto Es que eso gente Con la gente Que miente Que uff No tengo consideración ninguna Como sospeche Digo Me cago un pelo Me cago en 10 Vale El loryx Ha visto que ya estaba con la mira Se va a ir Esa es buena compañero Vale Se va a quedar cuidando esta zona Yo esta zona le llamo sillas ¿Vale gente? Porque justamente detrás de Detrás donde está ubicado el bandit Hay unas sillas Y bueno Yo le llamo a esas sillas En esa posición Vale El cero viene desde abajo No le da infos al equipo Pese a que antes Bueno de hecho Pese a que tiene el micro abierto Eso era una muerte evitable Por parte de él ¿Vale? Porque literalmente estaba visto Al cero corriendo Por la parte de abajo Y venía claramente para las escaleras Se ve que bandit Perdón Se ve que el loryx estaba picando No ha dicho absolutamente nada Y lo he dicho Esto es Mala suya No decir la info Es que esta mira aquí Fíjate donde se ha cruzado ese Y ese era el cero Madre mía Que suerte tiene Le están disparando a través de la Justamente esa Y sigue de pie La madre que te parió Agáchate Es lo que he dicho Gente Se piensa que es una pared Una pared blanda Le ha abierto un agujerito Y está la puerta cerrada Y no la van a disparar Que rabia me está dando Ay Dios santo Me está dando rabia Porque no sé si es verdad o mentira Que este sea su rango real La verdad Como cuando digo Bueno como cuando dije Pasadme jugadas Bueno como cuando dije Justamente esto Está la puerta cerrada No 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 me lo voy a creer No me lo voy a creer Vamos Con los años que llevo Diciendo que las miras No se rompen Me va a romper la mira Y me mete una embolia Tú Vale Tiro un stun de Sofía Ya sabe que está a la derecha Por el Bueno Porque se ve las trazas de humo Y todo Innecesario el piqueo este Vale Eso lo detiene Al fuze ¿Vale? No la rompas Va a romperla Va a romperla Se expone bastante Puff Demasiado Regot Ha durado demasiado 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 Vale Igualmente La mira debería saber Donde están los dos ¿Vale? Más que nada Porque acaban de marcarle Pues eso A los dos que hay Es que encima No sé si es por el micro O algo No lo entiendo nada Ahora le dice Que da un pic Claro La madre que te parió Lo estoy muy bien En el fuze Gente Se ha matado el mismo Pero bueno Lo ha hecho bastante bien Pues se la puede hacer En una cadencia Como el glass y tal Está dentro de un punto Seguramente Este metido Al fondo A la derecha O sea Ahora mismo Aquí a la derecha Ah pues no Madre mía Tú Sácame de posición El glass Oye pues mira Ah que se ha tirado Por la trampilla Cácaro Tía madre mía A toda la suerte Que vale vale Estaba aquí puesto Pero el fuze La rota trampilla Se ha caído Vaya Vaya randomidad Gente Que cojones What the fuck What the fuck Gente yo soy de esas personas Que si piquea Una posición En un 2 vs 2 Luego no le diga Al tío Que no pique Porque es en plan Tío Si he piqueado yo Quien coño soy yo Para decirle que no pique Sabes En plan Además he piqueado Dontamente Absurdamente Vale 1-3 Cuanto le queda Vale Queda bastante O sea que En principio remontan Dice que si alguien llega En que posición van Lo han dicho En tuyo que si Bueno Se pone a decir Que alguien llega tal y cual Nadie lo utiliza Porque aquí la gente Pues va un poco a su bola Tú te coges bandy Y está bien Porque si tú llegamos A la misma posición En verdad Si vamos a la posición De taquillas De armería Vale Vamos a ver Que es lo que refuerza Vale El refuerza Estas dos de aquí Vale Ahí está Refuerza un poquito Todas ¿Verdad? Vale Se asegura De que Esté refuerzado A las otras Vale Al final la mira Ha dejado de coger la mira La verdad Bueno pues ok La verdad Poco a gustos colores Vale A ver Que me ha muerto El mozi Entiendo Que piqueando algo ¿No? Entiendo que si Está piqueando algo Vale El sigue de aquí Lo malo Que no tiene muy clara su función Porque yo creo que este muchacho Ha visto jugar a alguien Vale Y que se quede en esta posición Pero no entiende muy bien Por qué se queda aquí Porque si os dais cuenta Antes el cero se le ha cruzado Y Y si no se hubiera movido Lo hubiera matado igualmente ¿Sabes? Pero Pero pues se ha movido La verdad Esos ventanas Y se queda De pie ¿Por qué? No Quedarse de pie Eso pasa a mucha gente En rango bajo Que la gente Literalmente Escucha algo Y se queda como Como un suricato ¿Vale? Como Como timón Literal Se queda así ¿Qué escucho? Vale Que realmente sabe Que está en la ventana Bastante buena esa de ahí Por favor Que no se te suba la cabeza No te flipes Están dentro de puntos Claro Si es que Están todas las puertas abiertas Y hay otra persona Dentro de puntos Si está allí ¿Qué es esto? Si se ve De quién lo ha pillado gente Que había gente O sea Mira, mira Lo tiene justamente A su izquierda Aquí lo tiene a su izquierda Y ha sido una cagada De la NOC Que ha matado a sus compañeros Que estaban también en puntos ¿Qué locura tú? Seguramente se ha metido Por metales El 100% Se ha tenido que meter Uno por metales O por esa de aquí ¿Pero cómo coño Se ha metido un lápago? No sé No tiene sentido No sé Un poco Un poco rando La verdad Estos helos así Tan bajos y tal Son tan extraños Tío Pues por eso Pues la gente No tiene mucha idea Y yo te lo digo Si fuera por mí No dejaba jugar Arranca hasta nivel 100 Porque la gente No tiene ni idea De qué va el juego Vale Lo escucho rapelear Lo piquea No piqueis Gente No piqueis Qué manía Tío Un 1-3 Vais 3 para 1 Pero joder Estáis en un rango En el que literalmente No valéis Madre tú Tal cual eh Porque vais todas A por las bajas Tío No sé No tiene ningún sentido Tío Una persona Decente Que tenga que agarrarnos Te mata 10 veces ahí Porque encima El picarse una castaña No piqueis Gente O sea Intentad siempre jugar Lo más 6 posible Es que menos conozco Son de 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 Para que Para que Luego quede uno Y vayan todos ahí Como si fueran ¿Sabes? Mamelucos A tope A tope Vale 2-3 Todavía queda bastante Van a ir a baños cajeros Va con Valkyria A ver dónde se pone Se va pegando Se va pegando toda la boca A esa distancia Ah Se ha cogido granada de impacto En vez de C4 ¿Por qué? Si es para abrir rotaciones Bien Pero Vale Seguramente habrá roto alambres O algo que haya puesto ahí ¿No? ¿Dónde ha tirado La granada? ¿No ha tirado la granada? Ha sido aquí A ver Vale Bueno Vale Vale No es que sea necesaria y tal Pero bueno A ver Es que también hay una cosa En este elo Si no te aseguras tú De abrir las rotaciones Creo que nadie las abre Porque La chanca puede hacerlo El mozzi puede hacerlo Bueno El mozzi no El capcan sí Y la cabira también Pero Suerte ¿Sabes? A ver A ver dónde se quedan Que se la está jugando Que te cagas O sea Eso de pasearse Por delante del punto Va a estar en tres En la misma posición ¿Es bueno? ¿Es una mierda? O sea Se lo digo desde aquí Mientras tanto La otra bomba está sola Porque el mozzi ese no tiene No sé Está disparando la pared ¿no? Sí está disparando la pared O sea La pared es real O sea Eso no era una ventana Vale Se ha habido caído en passport A ver cómo actúa para allá Vuelve a exponerse de la ventana De hecho Vais exponiéndose de la ventana Ahí lo tenemos Estoy sufriendo Es que yo creo que es eso Gente Yo creo que es una persona Que literalmente Es su cuenta secundaria La verdad Cabera se supone Que está en aduanas O está metido en passport En pasaporte No lo sé No la veo del todo Vale Acabo de tirar un fuego O un humo Eso debería estar Ahí está Eso le tendría que hacer Indicar que alguien Quiere meterse por la ventana Vale Porque joder Y se pone igualmente De la puerta Y le da exactamente igual Y se pone en todo el medio Le suda la polla Pero tal cual Esos son los típicos errores Gente Porque luego te matas En plan Uy que suerte Justo me he asomado Tío Suerte no A ver si quieren meter Lo que tendría que hacer Ahora Comer terreno Vale No te pongas directamente A esto Es que le pasan Los típicos errores Gente De que se piensan Que los humos Las paredes Blandas Y las barricadas Que son Que son blindadas Y no son así Vale Ahora está el humo Ahora sí que me escondo Yo igual me hubiera metido En esta posición Para cuando entrase Tal y cual Hace un poco de depresión ¿Sabes? Me hubiera metido Si no es aquí Me meto aquí en la esquina Para cuando el tío salte Es que es necesario Esto que está haciendo Es que no tiene ningún sentido Esto que está haciendo Gente Porque No tiene controlado Nada de cuadrado Nada de pasaporte No tiene controlado nada Sin embargo Lo rompe y ahora se pira No thanks Y se vuelve a poner De la ventana otra vez No te digo Porque se le ha hecho La City baja Porque se le ha hecho La cabera Si no le eche gente Vale A ver que se cojo También un lion Un sledge Vale Siempre se coge Entre sledge y lion Entiendo que el lion Es su main Porque si no No se hubiera comprado En esta cuenta ¿Sabes? Vale Lo hackean Vamos a ir directamente A la ronda Vale A ver que es lo que hace Vale A ver Vale Bien Ahora si que ha droneado Bien Si no hubiera muerto Como hubiera pasado antes A la A la A la A la A la Si es que tienes suerte Tienes suerte O sea Si No se Nunca acercáis a una posición Sin apuntar Y menos dados la vuelta ¿Sabes? No te para abajo ¿Verdad? Seguramente tenga una caveira Pero vale Hurcarla Si Va a ir a tope Vale A la derecha Debería olvidarse Porque tiene al Maverick Ya en CCTV Tiene a su compañero Metido a la izquierda Por favor no matas A tu compañero Está el S1 Disparándose Con el compi Buena El tío va a fragar Las bajas Si Va a ir a tope ¿Verdad? Va a ir a fragearlas Pues 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 XD La verdad Va mucho a fragear No debería hacer eso O sea Va a Uy He matado a uno Vamos a ver Vamos a ver el siguiente Venga Tengo 80 balas Vamos a recargar igualmente aquí En medio de nada En medio de todo Aunque tenga Da igual Recargo Antes de quitarme un lesion Recargo Son muchos Muchos errores Y te digo Son muchos errores Para una persona Que no es este rango ¿Sabes? Que es lo que más me fastidia Vale Se ha cogido un bandit Van a hacer lo mismo de siempre A ver como defiende En este caso A ver Yo si fuera él Me pondría a hacer bandit trick La verdad Y así que nadie pasará por aquí Bueno Lojita y tal Bueno Está bien ¿Sabes? Así él va cogiendo otras posiciones Bueno Igualmente Si os dais cuenta En este caso El tema de los refuerzos El tema de defensa Es lo de menos No estoy en estos helos No importa nada Vale Siempre se queda aquí Mira Hago yo esto Me han volado la cabeza Tres veces Un gran disparando a la puerta Y tú totalmente quieto Cuando lo primero que se hace Desde esa puerta Es disparar justamente Hacia esta posición ¿Sabes? No quería decir Que lo dije Pero lo dije Es que Es que Es lo más típico O sea Es Es algo típico Vaya No sé Había dicho Oye Que mala suerte Si no me ha visto Ya, ya No, mala suerte Claro Claro que sí Amigo Es que Mira donde vienen todos En vez de decirse En vez de decirle Valkyria Behind you Valkyria Está ahí Para que la Valkyria Al menos se tal No Te da igual Porque de normal La gente no va a ver Los pinks ¿Sabes? Mira, pobre La pica por todos Sí, ahora La pica 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 Y que tampoco Tiene que hacer mucho Porque lo dicho Tiene el micro abierto Creo que al final La pierden Gente No estoy todo seguro Veis En este caso El tema de defensa Ha sido de menos Porque han entrado Russeando por ahí Ya está Las puertas cerradas Que no tienen que estar cerradas Pero bueno Vale, otra vez un lío A ver qué es lo que hacen En esta última ronda De ataque Un poco a feca Vale Vamos a disfrutar Se acaban de zumbar Ahí lo tenemos Al montaña Le han pegado por todos lados La cabeyera Uy, un C4 Tiene un C4 justo Puesto Aquí están, aquí abajo Pues Amigo Mira, si Tengo una cosa Si no has muerto ya Es porque no hay nadie Entra La cual, eh Uf, pues míralo Porque te estés paseando Por esa posición Y que nadie te mate Es para que literalmente Mira Después de haber hecho eso Tenías que haber entrado Lo tenemos Vale Van a ganarla No lo sé Yo creo que la pierden Eh, tiene Acabo de escuchar una Creo alguien en la ventana esa Acabo de ver una trampa de cascan Zambomba Aporta tarde, también te digo Aporta muy tarde De verdad Es que va mucho a No sabe lo que hace En plan, como que no quiero entrar Tengo miedo Veis, ahora se da cuenta Que ahí está esto abierto Vale Uno, dos Ojito de trampa de cascan Tío, es que la gente Pero no recargues, amigo Ay, Dios santo Está reforzando esto Y te pones a recargar Y sabes perfectamente Que va a estar ahí, ¿sabes? Ay, ay, ay Nada, pues la tengo La flor la ha hecho muy bien Para la cazaña que ha ido haciendo A ver, si te es inteligente Puede saber que abajo Había una trampa No, no había trampa Qué desastre ¿Sabes lo malo, gente? Que la cegadora En vez de tirarla, por ejemplo Rebotando aquí a la izquierda Para que caigan justamente En esta posición de aquí Y ciega a esta persona de aquí La tira al fondo ¿Qué pasa? No ha cegado a nadie Y luego se ha cegado entero, tío Se ha cegado enterísimo, tío Te digo De milagro No ha muerto Por la trampa de Frost Que podría haber habido Una trampa de Frost ahí O sea, de Frost perfectamente Mira Toxics Feeling Mode Si eres Smurf Mal Porque me has mentido La verdad Si es tu cuenta real Es decir, es tu única cuenta y tal Uf Mírate muchas guías Y mírate sobre todo Uf Muchos vídeos Muchos vídeos de Porque te falta mucho conocimiento De De lo que es el juego ¿Sabes? Porque a lo mejor puedes tener mecánicas ¿Sabes? De cómo inclinarte De cómo hacer las cositas Pero Estas bajas que te has llevado Por ejemplo No han sido claves En ningún momento Es decir, es como Bueno, es como la persona Que mata muchísimo Porque se pone a cortar posiciones A cortar ángulos ¿Sabes? Pues más de lo mismo aquí Mira, y aquí es donde se ve El rango y tal Gente Que eran todos cobres O sea, por eso esta partida La he considerado como Rango de cobre Vale, porque eran todos cobre En el equipo Era mínimo tres En el otro ¿Ves? Era una Dos cobres Bronze uno Bronze cinco Y un pata cuatro O sea, esto es Full cobre, tío Y además esto Bronze cuatro Era full cobre Partida full cobre Gente Vamos a ver el nivel Para que solo lo sepáis y tal Tenemos nivel 60 ¿Vale? Además son las primeras partidas Que ha hecho ¿Vale? Y nada Va para el pozo O sea, esto es bronce cuatro Gente Por favor Si me enviáis una partida No me mintáis ¿Vale? Please No me digáis que eso es una cosa Para simplemente decir O hacer entender Que mira lo bueno que soy Y mira las bajas que me he hecho ¿Sabes? Porque hay mucha gente que es así Y me lo conozco ya Uf La verdad Uf Gente Un placer Y obviamente un ventito O sea, un ventito Un ventito de likes ¿Vale? Un buen likecito ahí Para más videitos como estos Y joder Lo siento Lo siento haber sido Tanduno con el chaval Pero es que Estoy viendo como mentido Y no me gusta mi mintan, tío La verdad Adiós